La gente de Colombia La gente que lo amamos sentimos su partida Se nos ha ido un grande Aniceto Molina Todo el Salvador se siente muy triste con un gran dolor Porque tú te fuiste Todo el Salvador se siente muy triste con un gran dolor Porque tú te fuiste Se nos fue el maestro Aniceto Molina Lo recordamos siempre con la cosepina Sentimos el orgullo por todo su talento Ahora le encantamos con el grupo Cimiento Todos los colombianos y todos los latinos Bailaron con sus cumbias, pues la eso vino Bendita sea Colombia por ese garrobero Por habernos prestado al tigre sabanero Todos los del fútbol y la costa del sol Hoy lo llevarán dentro de su corazón Todos los del fútbol y la costa del sol Hoy lo llevarán dentro de su corazón Cantaremos siempre en la fiesta cumbiambera Apartamento 3 y la cabaretera Gracias al campanero, por el gallo mojado Por la zampuesana y el corco bajo Dejate tus canciones para que bailemos Si con los cumbiones ya te recordemos Luchaste y luchaste por querer quedarte Pero el Dios del cielo decidió llevarte Ahora desde el cielo miras a tu gente Como acá en la tierra te recuerda siempre Ahora desde el cielo miras a tu gente Como acá en la tierra te recuerda siempre Y nos vamos hasta el DMV Para que la goce Didier Marenco Juan Rodríguez DJ Suavecito Uy 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 uy